Es integral de que? de e elevado a tangente de x partido coseno cuadrado de x, ¿no? En estos casos, igual que hice con el logaritmo anoperiano de x partido de x, yo la escribo así. Y digo, ¿hay alguna integral por ahí? ¿Hay alguna derivada por ahí, perdón? ¿Cuál? La derivada de tangente de x es coseno cuadrado de x, así que del tirón yo puedo poner que esto es elevado a tangente de x. ¡Hala! ¿Lo veis o no? Sí, porque tengo. Tengo. He elevado a algo y la derivada de es. Y que del tirón esto es elevado a lo que sea. Ya, pero, ¿y como de tangente de x, la derivada de coseno de x? La derivada de tangente de 1 partido de 2 seno cuadrado. Sí, 1 partido de coseno cuadrado. ¿Esa es la derivada de la tangente? Sí. Es que la tengo ya. A mí me gusta darle la vuelta. Voy a derivar esto. La derivada de esto sería lo mismo. Y por la realidad de la cadena, la derivada de la tangente de x hay que ponerla, que es 1 partido coseno cuadrado de x. ¡Hala! Esta es, no se hace ni el cambio de variable porque se ve. Se ve, que lo vea.